Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en motor la moto G-Pure. Si quieres usar dos aplicaciones a la vez en tu dispositivo, abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo el navegador. Luego pulsamos esta tecla que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación y como ves aquí tenemos la opción de dividir pantalla y luego elegimos otra aplicación, ajustes, bueno da igual. Ya podemos como ves usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y si quieres salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te metí el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!